Después Y si entonces Te me la harás por mí Y llorarás Al verme sufrir Ay, sin duda Tu vida no se la hará Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu Dios Si pudieras ser tu Dios De salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y si supieras La locura de ti Y mi hieres Me mata por mí Y me mata Mira que al final Lo que importa es que Te quiero Si pudieras ser tu Dios Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi Señor ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!